pública, pero una nueva técnica, una vez más, elaborada por científicos uruguayos del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República. Es un testeo que tiene tres ventajas que las autoridades sanitarias destacan. Es la mitad de barato que los test tradicionales, los PCR, el resultado está en una hora, es un test con resultado muy rápido, y no se precisan equipos sofisticados para poder procesar sus muestras. Ahora se está estudiando a ver quién va a ser la empresa encargada en hacer la producción de los reactivos a gran escala. Este método se llama LAMP, de acuerdo a sus siglas en inglés, que es amplificación isotérmica mediada por bucle. Obviamente yo no se los voy a saber explicar, es por eso que nos vamos a hablar con Laura Romanel, investigadora del Laboratorio de Biología y de Gusanos del Instituto Pasteur. Buenos días, Laura, gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Laura, perdón, la primera pregunta para mí tiene que ser, ¿cómo se trabaja en el Laboratorio de Biología de Gusanos? Bueno, se trabaja como casi todos los laboratorios, pero nosotros hacemos ciencia básica y usamos biología molecular, y bueno, en el contexto de la pandemia nos pusimos a estudiar, a ver cómo podíamos colaborar y brindar alguna herramienta que ayudara a enfrentar este problema. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegaron a este nuevo test? Bueno, en realidad, me gustaría hacer como una breve introducción de que LAMP es una técnica que se desarrolló en el año 2000 y que a partir de ese momento un montón de investigadores en el mundo han estado trabajando en optimizarla. Se ha utilizado para el diagnóstico de distintos tipos de patógenos, muestras clínicas. En el 2004 hay reportes en donde se usa LAMP para detección de SARS-CoV-1 y a partir de finales del año pasado y principios de este año, muchos grupos han estado trabajando en optimizar LAMP para el diagnóstico y detección de SARS-CoV-2. ¿Y LAMP? No, capaz que te interrumpí, sí, pero LAMP tiene algo que ver con los gusanos. No, LAMP no tiene nada que ver con los gusanos. Nosotros somos el laboratorio de biología de gusanos y nuestro trabajo en general es estudiar metabolismo de elmitos, que son gusanos parásitos. Pero para eso usamos ciencia básica y usamos muchas herramientas de biología molecular y eso es lo que nos brinda la información, la formación para, bueno, para si tenemos que abordar una pregunta nueva para resolver un problema, bueno, podamos intentar hacerlo. Y el LAMP, ¿cómo se aplica? ¿Cómo un hisopado? ¿Es un test a través de la saliva? ¿Cómo es el procedimiento? Está bien. El inicio, digamos, es muy similar, es igual al de la PCR, o sea, hay que obtener una muestra del paciente, que eso puede ser hisopado, saliva, o en el caso de los test serológicos, sangre, o sea que se necesita una muestra clínica. A partir de esa muestra clínica se hace una extracción del material genético para tener el material genético del virus y ahí es donde, en lugar de procesarla por PCR, que es la técnica que se utiliza tradicionalmente, se procesa por esta técnica alternativa que se llama LAMP. ¿Cuáles son los niveles de confiabilidad que tiene en relación al PCR? El límite de detección de LAMP es muy similar al de la PCR, pero no es idéntico. Para explicarlo en porcentajes, digamos, el 85% de los casos positivos que son detectados por PCR también son detectados por LAMP. El 15% restante, que son de casos positivos, detectados por PCR y que LAMP no detecta, se corresponde a una carga viral muy baja y hay reportes que hablan de que esa carga viral tan baja serían pacientes que no contagian. Ah, bien, no sé que podés tener, pero una carga viral baja y con eso no contagiar. Bueno, es muy nueva la enfermedad, ¿no? Entonces, todo el mundo está estudiando y hay un montón de cosas que no se conocen, pero es verdad que hay algunos reportes científicos en donde se habla de que una carga viral muy baja se correspondería a un paciente que no contagia. Pero falta tiempo para decirlo eso con toda la certeza. De todas maneras, porque la ventaja de poder analizarlo en base a saliva o en base a una gota de sangre es muy fuerte respecto al hisopado. Claro. Entonces, la desventaja sería un margen que no es muy grande, pero menor en la cantidad, en la detección de los pacientes. Sí, no sé si entendí tu pregunta. Claro, digo, porque sí. Esta técnica tiene una ventaja muy grande que es que se puede hacer a partir de saliva, ¿no? En realidad, esta técnica, no. La técnica se puede utilizar a partir de saliva o hisopado. Se necesita una muestra clínica de ese tipo. Claro, pero la otra, el PCR... Y a partir de ahí está el material genético. El PCR solo de hisopado. Pero, un segundito. No, el PCR también... O sea, a ver, en este momento hay mucha gente, muchos grupos acá y en el mundo trabajando para usar la saliva como muestra clínica. Pero en este momento, los mejores resultados y la mayor sensibilidad se obtiene usando el hisopado, digamos. Entonces, no es que con la PCR no se pueda usar saliva. Con la PCR eventualmente también se podría usar saliva. Pero hasta ahora, y en nuestras manos, los mejores resultados han sido utilizando hisopado. Bien, o sea que la ventaja que tendría el LAMP tiene que ver básicamente con el tiempo. La ventaja que tiene el LAMP en el tiempo es rápido, pero sobre todo la ventaja que tiene es que no necesitas el equipo de PCR. Entonces, se puede montar en un laboratorio que no tenga la infraestructura para realizar PCR. Claro. Y de esa manera se podría... Por ejemplo, la frontera con los camiones. ...montar en... Por ejemplo, en la frontera o en capitales del interior. Entonces, el tiempo que hay entre que el hisopado llega, o sea, se transporta desde donde se sacó la muestra hasta el centro más cercano donde se realiza PCR, ese tiempo se puede ahorrar. Y ahí está la mayor ganancia en tiempo. La ganancia significativa en tiempo. Puede ser también con los vuelos. Tanto estamos hablando de cómo se va a abrir el turismo. En ese caso, es un test rápido. En ese caso, es un test rápido. ¿Y cuánto es el costo de producción de este test, de cada uno de los test? Porque ese es otro de los temas, ¿no? Se discutió mucho sobre quién iba a pagar los test, que unos salían 100 dólares, que otros menos. ¿Este cuánto cuesta? En realidad, yo no podría dar un precio, porque hay que tener en cuenta muchas cosas, pero en términos de que... O sea, ya el no tener que hacer la inversión de comprar un termociclador, que es el equipo con el cual se realiza la PCR, eso lo hace más económico. Pero no puedo dar un precio de que el diagnóstico va a salir tanto dinero. Bien. Perdón, Nicolás. Ustedes desarrollaron el test... Tanto, digo, un X. Sí, sí, una cifra exacta. Ustedes desarrollaron el test. Ahora faltaría la etapa de producción o de escalamiento para que esto se pueda empezar a poner en práctica. ¿Qué falta para eso y qué tan complicado puede ser? Sí, como bien me decís, ahora alguna empresa con la infraestructura y que esté interesada tendría como que hacer el escalado y la producción a gran escala, digamos. Supongo que eso se está resolviendo, pero va más allá. Mi trabajo es más en la mesada y por la puesta a punto de que el método funcione. Bien, algo que nos intriga en la mesa ahora que vemos todas las ventajas de este nuevo test y, bueno, ver qué empresa entonces lo va a hacer a gran escala y en qué momento se va a hacer, es hoy te preguntaba, Fáculo, de los gusanos. Y en ese estudio, ¿qué es lo que están estudiando específicamente? Perdón, con respecto a vos, tú decís, nuestras líneas de investigación... Claro, en este laboratorio... ...por fuera de coronavirus. Nosotros trabajamos, estudiamos el metabolismo, o sea, cómo utilizan el oxígeno, por ejemplo, o cómo se metabolizan los alimentos, algunos gusanos que causan enfermedades, algunos gusanos parásitos que causan enfermedades tanto en humanos como en otros animales. Y de ahí qué conclusiones se pueden sacar. Bueno, conclusiones... Digamos, ¿cómo se podría aplicar el conocimiento respecto al metabolismo de los gusanos en, no sé, la vida cotidiana en las personas? ¿Me explico? Ah, bueno, claro, una aplicación como muy clara sería que conocer algunos puntos claves del metabolismo de los gusanos que se diferencie con el hospedero, que el hospedero podría ser el humano, por ejemplo. Una diferente... Encontrar algunas vías metabólicas que sean bien distintas podrían ser utilizadas como candidatos para blancos de drogas. Entonces... O sea, ¿qué está vinculado al desarrollo de fármacos? Que actúen en esa vía, serían blancos, serían drogas que actúen en esa vía que es totalmente diferente entre el hospedero y el parásito. O sea, afectando solamente al parásito. Bien. ¿Están trabajando en la producción de algún otro test? No. ¿Con alguna otra técnica? Nosotros... No. Nosotros en realidad no trabajamos. O sea, nuestra línea de investigación no involucra ni virus, ni LAMP, ni diagnóstico. Esto fue como un redireccionario mismo. ¿Cuánta gente trabaja en el laboratorio de biología de gusanos del Pasterno? Nosotros somos ahora cinco en total. Bien. Incluyendo el jefe. Laura Romanelli, muchísimas gracias por toda la información. Gracias, Laura. Buenísima la data. Bueno, no. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo. Y vamos a ir a conocer el laboratorio. Los gusanos. Los gusanos. Sí, llámenos, noté. Bien. ¿Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo?